Ponte la nariz ¡A ver si pasa! ¿Qué esperas para dudar? Ponte la nariz Y sé tú también Espérate, ah, ahí lo digo No importa cómo te lo pido, lo importante Es que colabores con Buena Onda Sonrisas Buena Onda Solidaridad Buena Onda Esperanza Buena Onda Buena Onda Ponte la nariz ¿Qué esperas para ser Buena Onda? Tú también apoyas esta campaña de UNICEF el 20 de septiembre Ponte la nariz Y tú también sé Buena Onda Una campaña de UNICEF Y América Televisión